¿Así? ¿O así? ¿Cómo prefieres? Vamos allá. Hola, hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video informativo, explicativo, preguntativo, preguntativo, interrogativo, todo terminado en vivo. Pues es que la verdad ya estamos muy contentos con todo lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Bueno, se ha anunciado ya la salida del DLC 3.0 más el DLC de la Euro 2016. Para esta salida del DLC 3.0 se ha confirmado que habrán botas nuevas, balones nuevos, en plural. Así fue el DLC 2.0 en plural y solo agregaron un balón. Solo lo dejo ahí, ¿no? Solo lo dejo ahí. ¿Habrá la inclusión de estadios también dice ahí? Estadios. Mira tú a saber cuáles son o cuál va a ser. Mira que estoy hablando del DLC 3.0 y el mensaje que nos mandaron, ¿no? Lo podrás ver de fondo o no sé cómo lo haré, pero vas a ver de fondo el mensaje en inglés, en español o lo que sea. El DLC 3.0 va a traer todo esto, ¿no? Acá las actualizadas también, ¿no? Rostros actualizados, los traspasos de invierno también. Así que estar atentos, ¿ah? Estar atentos a todo esto. Estaba viendo arriba. Bueno, ¿qué pienso yo acerca de este DLC 3.0? Bueno, en entregas anteriores del Pro Evolution Soccer, este DLC 3.0 salía en febrero, a finales de febrero, o a principios de marzo. O sea, no había mucha diferencia entre cada entrega del DLC 3.0. Casi siempre se ha entregado tres DLCs por parte de Konami y el DLC 3.0 siempre se entregaba en finales de febrero o a principios de marzo. Perfecto hasta ahí. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hizo Konami es juntar las dos cosas, ¿no? El DLC 3.0 y el DLC de la Euro para sacar todo de golpe en una sola, ¿no? Y no estar sacando un DLC 3.0, después de tres semanas el DLC de la Euro 2016 y así, ¿no? Entonces, ¿qué acarrea esto? Algunos usuarios tienen malestar, ¿no? Porque los fichajes de invierno fueron ya hace un mes y medio, más o menos, dos meses, qué sé yo. Dos meses casi. Entonces, ese es el mal que acarrea esto, ¿no? Vamos a actualizar los fichajes de invierno para el juego offline, ojo, offline, después de dos meses y medio casi, si no son tres meses casi. Muy bien. Una vez declarado todo esto, ah, se me olvidaba. Aún sigue saliendo el mensaje de advertencia para aquellos jugadores que buggearon, me incluyo. Me sale ese mensaje de advertencia que sigue con el ranking 0. Club de ranking 0. Vamos allá. Sobre el DLC de la Euro, te contaré muchas cosas. El DLC de la Euro va a traer un estadio, la pelota licenciada de la Euro, y las 15 selecciones que ya se sabían que iban a venir licenciadas, ¿no? Estas 15 selecciones van a venir con sus equipaciones de la UEFA Euro, van a venir con la plantilla original, ¿no? La plantilla original con los nombres, caras, algunos, bueno, la mayoría de las caras, etcétera, etcétera. Los jugadores que tengan contrato con los botines también van a venir en esta actualización nueva. Este DLC de la UEFA Euro va a venir incompleta. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Bueno, van a venir nueve equipos no licenciados. No licenciados. Pero ojo, ojo, que yo te voy a ayudar a licenciarlos. Bueno, no es que yo me haya puesto ahí a crear las equipaciones, no, no, no. Yo solo soy un guía, un guía que voy a enseñar a crear. ¡Hey, hey, hey! Que me pese la gorrita al revés. Bueno, seguí diciendo que al caballo regalado no se le mira el diente, señoras y señores. Al caballo regalado no se le mira el diente. Bueno, recordemos que en la entrega de PES 2014 salió este famoso World Challenge, o desafío mundial, ¿no? Que tampoco trajo todo el mundial licenciado, hasta lo que tengo entendido. Yo me acuerdo que no lo compré, obviamente no lo compré. Porque yo nunca pago más de lo que vale el juego. O sea, si me quieres regalar algo bien, pues si quieres sacar un DLC nuevo y me lo quieres cobrar, no. Yo no soy partícipe de ese pensamiento. Pero nunca he pagado un solo dólar más por lo que ya cuesta el juego en sí, que son 60 dólares. Entonces, nunca he pagado un dólar más. Entonces, recordando el World Challenge, que por cierto tienen ahí de fondo el tráiler. El famosísimo tráiler de este World Challenge que lo estuve viendo el otro día y está muy sencillo, la verdad. Y cómo se tiran los porteros ahí. Ah, el PES 2014 fue Nueva Sofia. Bueno, ya, ese es otro tema. Entonces, tomando como ejemplo eso, por favor, acá va a ir regalado, no se mire el diente. Tenemos nueve selecciones licenciadas en esta UEFA Euro. Es la primera vez que se licencia la UEFA Euro o la Eurocopa en la saga de Pro Evolution Soccer. Recordemos que en FIFA ya estuvo licenciado una vez y tampoco estuvo ya totalmente licenciado. Hubieron algunos también, o sea, hubieron así como aquí en PES, algunos equipos licenciados y otros no. O sea, bueno, allá sí tenían muchos estadios. Eso sí, eso sí, eso sí me consta. Tenían muchos estadios en la Eurocopa. Pero bueno, ya ese es otro tema, esa es harina a otro costal. El mensaje es que no acabo de ir regalado, no se mire el diente. Y recordemos que este regalo fue producto del primer DLC, ¿no? ¿Te acuerdas del primer DLC de 2016? Una falla fatal, ¿no? Una falla fatal. Una falla pero enorme, esos traspasos inacabados. Chicharitos seguían en el Manchester United, etcétera, etcétera. Mejor no recordemos eso. En fin, lo que te quería decir es eso, o sea. Por tercera vez te digo, por cuarta vez, acabo de ir regalado, no se le mire el diente. Tratemos de disfrutar este juego así, tal cual está. Vamos a ello, vamos a ello. Disfrutemos del juego. Eso sí, solo voy a crear uno, una equipación, y el resto te voy a dejar a posta tuya, ¿no? Si tú quieres ir editándolo, si tú no quieres ir editándolo, etcétera, etcétera. Muy bien, esta edición va orientada a PlayStation 4 y también creo que a Xbox One. Entonces, para que la gente vaya tomando puestos y se prepare y vaya a estas nueve selecciones, ¿no? Porque solo hay que editarles la ropa, ¿no? La ropa del portero, perdón, la equipación del portero, la equipación local, la equipación visitante. Entonces, tres por nueve, veintisiete. 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 Veintisiete formas de editar. Acá dos nueve, o sea, veintisiete veces que hay que editar, ¿no? Veintisiete veces. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Si ustedes no lo saben, existe una persona allá en Londres, creo que es, o bueno, allá en Europa, llamada Glenn. Esta persona llamada Glenn, que me imagino que le hace honores a Glenn de The Walking Dead. Se toma la molestia de crear kits Se toma la molestia de crear kits Para nosotros, los usuarios de Playstation 4 Y de Xbox One también Entonces Lo que nos facilita este señor Muchas gracias desde acá de Ecuador Muchas gracias, muchas gracias Es las equipaciones de la web para Euro, ¿no? Actualizadas De fondo vas a ver su página web La voy a estar moneando por ahí Etcétera, etcétera Entonces, en futuros videos Ya sabremos cómo Editar, aunque sea un equipo Y ya te dejaré la posta a ti Para que edites los 8 restantes, ¿no? Y ya, es eso Para que tengamos la web para Euro 2016 Completamente licenciada Y poder jugar así De una manera 100% saludable Y amigable Muy bien, señores, sin más que decir Me despido, no olvides darle like al video Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Saludos 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 Gracias.